Buenas, mirad, en este vídeo vamos a continuar con la elaboración de modelos que debemos de presentar ante la agencia tributaria en una pequeña y mediana empresa. Hasta ahora hemos hecho el modelo 200 del impuesto a sociedades, quizá el más complejo o el más laborioso, junto con el 303, el modelo de IVA, el 390, que es el resumen anual del IVA, las retenciones en el 111, 115, sus resúmenes anuales, 180, 190. Y ahora es el turno de dos modelos que son muy parecidos, ¿vale? El 347 y el 349. El 347 es el modelo resumen de operaciones con terceros, donde nosotros declaramos lo que hemos vendido y comprado a otras empresas. Esas otras empresas, a su vez, también rellenarán ese modelo 347. Y Hacienda lo tiene muy fácil, simplemente casa. Casa el 347 de uno y el 347 de otro, para ver si hay diferencia. Y si hay diferencia, inspección, ¿vale? O consultas cartita y ahora demuéstrame el porqué de esa diferencia. Por eso, este modelo se presenta como fecha máxima hasta el 28 de febrero del año siguiente al ejercicio, es decir, un ejercicio contable del año 2019. El 347 se presentará hasta el 28 de febrero del 2020, ¿vale? Dejan febrero porque, bueno, en enero sabéis que ya hemos visto que es una locura de presentación de modelos de IVA, retenciones del cuarto trimestre y además sus resumenes anuales y luego ya empezaría el 347. Sí es cierto que Hacienda está hablando, tirando darditos, ¿no? Diciendo que posiblemente lo adelante al 31 de enero, 30 de enero. Bueno, esperemos que no, porque la carga de trabajo de enero entonces ya sería tremenda. Si ya de por sí lo es, ¿vale? Pues con un 347 también en enero pues sería terrible, ¿no? Bueno, es lo que se escucha por ahí, ¿no? Ya lo veréis, lo vamos a hacer y es muy sencillito. Y el 349 es algo muy parecido, pero en este caso con operaciones intracomunitarias. Vamos a hacer los dos, ¿verdad? Bueno, ya tengo aquí el programa preparado. Bueno, una vez que terminemos los dos, el siguiente vídeo, que sería ya el último, el que quedaría, sería el análisis de las cuentas anuales. En este caso vamos a analizar la cuenta de resultados y el balance con sus principales ratios, ¿vale? Y con eso quedaría completo, todo resuelto, este examen que hicimos de fiscalidad y ya lo que quedaría sería hacer trabajos de otras empresas que yo os daré y realizándole toda la fiscalidad, en este caso, que requieran esas empresas. Ya tengan dos trimestres, un trimestre o un año completo, ¿vale? Bueno, vamos allá. Mirad, ya veréis que es muy sencillito. Abrimos el programa de informativas de Hacienda, ¿vale? Y lo que voy a hacer es abrir el modelo. Vamos a empezar por el 347. 349 es el que haremos después, ¿vale? 347, ¿vale? El modelo del ejercicio de 2016. Ya sabéis que tenemos una limitación a la hora de utilizar estas herramientas porque no podemos tener acceso a la última versión que es a través de la web, ¿vale? Bueno, algún día pues esperemos en la educación poder tenerlo, ¿no? Vamos a abrir. Veréis que el formato es el mismo. Si utilizáramos la versión web y entrásemos con nuestro certificado digital de empresa, veréis que es igual, ¿vale? Vamos a ver cuál es el leave del declarante, es decir, de nuestra empresa. Yo me lo invento. Tiene que ser real, ¿vale? Bueno, o real o, bueno, que sea válido, ¿no? Y ahora, bueno, una vez que tenemos aquí ya la declaración con terceros, como siempre, veis que el formato es igual, es muy parecido, ¿no? En la web sería igual, ¿no? Nombro de razón social sería Aviate, la empresa Aviate, acordaos que estamos aún en ella, ¿vale? Aviate, S.L. Persona de contacto, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? 9, 5, 0, 10, 20, 30. Y vamos a ver nuestro amigo Tilla Buena Aitor, ¿no? Vale, esto, Tilla Buena Aitor. Vale, bien, declarados. Vamos a la siguiente pestaña y aquí, uy, voy a quitarse en medio porque estorbo un poquito, ¿vale? Y vamos a ir añadiendo, fijaos, añadimos como siempre, la misma pestañita, añadimos clientes o proveedores. ¿Qué ocurre? Vámonos a nuestro programa de contabilidad. En nuestro programa de contabilidad, en administración, te pone ya la opción de acción de terceros. Es decir, ya te va a hacer un análisis o un informe de aquellos clientes y proveedores que deben de ir al modelo 347. ¿Quiénes son aquellos que hayamos tenido volumen de operaciones, con IVA incluido, de 3.005, 06? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a empezar por los clientes, por ejemplo. Vamos a verlo en el año 2019. Estamos en 2019, perdona, porque hago tantos vídeos que no recuerdo del 2017, ¿vale? Bueno, pues vamos, esta empresa de 2017, vemos clientes, vamos a sacar todos los clientes del año 2017 que tengamos un volumen de operaciones, fijaos, mayor de 3.005, 06. Y es lo que actualmente tienes que cumplir para poder entrar dentro del 347. Bueno, le damos a aceptar y ya me va a dar un informe. Hay tres, ¿vale? Fijaos. Si le damos a imprimir, me va a dar un informe un poquito más detallado. Lo vamos a poner en apaisado, ¿vale? Para que aparezca toda la información y en vista previa. Y vamos a copiar los datos, fijaos. Tenemos Juan Palote, tenemos uno, el Juan Palote. Bueno, pues es un cliente que supera los 3.000, todos superan los 3.000 euros. Bueno, pues vamos a poner a Juan Palote. Venga, pues ponemos NIF del declarado, que sería B04. Bueno, lo voy a poner así, ¿vale? Para poder trabajar con las dos pantallas. Esto simplemente es copiar datos. Fijaos, el NIF va a ser el B0489.000, ¿vale? No sé si ese es un NIF real. Esperemos que sí, si no, lo modificaríamos. ¿Vale? Tendríamos nombre, sería Juan Palote. SL. Provincia, imagina, estamos en Almería. Perfecto. Y me dice, clave de la operación. Oye, ¿esto qué es? ABC, ¿esto qué es? Pinchamos aquí y nos va a decir lo que es cada una de ellas. Fijaos. Aquí me lo he cerrado. A sería adquisiciones, es decir, compras, porque sea un proveedor. B, entregas, clientes, ¿vale? Pues en este caso es un B, es un cliente, ¿vale? Juan Palote es un cliente. Vale, y resulta que en el cuarto, solo hay operaciones en el cuarto trimestre. Pues nos diríamos, operaciones al cuarto trimestre. Operaciones trimestrales, ¿vale? Pues serían 4.700, lo veis aquí, 43,20. Entonces, 743,20, ¿veis? ¿Hay alguna, hemos percibido algo en metálico de él? No, todo ha sido por transferencia. Bueno, vale, ya está. Pues en principio tendríamos el primer declarante, ¿vale? No tiene IVA, operación IVA de caja, de criterio de caja, arrendamiento de un local de negocio. No, no, ¿se corresponde o no se corresponde a Juan Palote? No, no se corresponde, es un cliente, por lo tanto, nada. Operación de seguro tampoco, vale, perfecto. Pues en ese caso deberíamos de darlo por bueno y siguiente, y haremos otro, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. El siguiente sería Leandro Gadoe, ¿no? Bueno, ¿cuál es el NIF? El NIF es el B, el B04 también, 701, 701, 025, 025. Bueno, ya es poner datos, o sea, Leandro Gadoe, bueno, ¿vale? Aquí también solo hay una operación en el cuarto trimestre que es de 5808, vale, perfecto. No hay nada más. ¿Qué es, un cliente o un proveedor? Pues clave B, porque es un cliente, vale. Siguiente. Y el tercero sería el B, el Manolo Cabeza Bolo, nuestro gran amigo, Manolo Cabeza Bolo. B04, 304, 051, 051. Se llama Manolo. Bueno, aquí sería primero el apellido y el nombre. Bueno, si es una razón social, no vamos a poner que es razón social, ¿vale? Manolo Cabeza Bolo. Sería ese él, ¿no? Provincia, antes lo hemos puesto, lo vamos a poner. Provincia de Almería. Tan solo operaciones en el cuarto trimestre de 8199. Perfecto. Vámonos al anterior, porque no puse Almería. Almería, bien. Y en este vamos a poner clave la B, porque también es un cliente, ¿vale? Bueno, perfecto. Pues ahora mismo ya tengo los tres metidos, que son tres clientes. Vámonos a por los proveedores. Cierro aquí, en el programita. Cierro aquí. Y ahora nos vamos a ir a Administración, Declaración de Tercero, ahora con proveedores. ¿Qué proveedores en el año 2017 suman más de 3.005,06 en el volumen de operaciones con el IVA incluido? ¿Vale? Aquí tenemos más. Venga, vamos a imprimirlo. Imprimimos el informe en apaisado para que quepan más datos. Vista previa y vamos allá. Venga, pues tenemos. Vamos a duplicar las pantallas y seguimos por aquí. Venga, siguiente. Tenemos OFINET, ¿vale? OFINET, uy, por poquito, pero... Uy, esto ha pisado ya tarde. OFINET, bueno, vamos a verlo. O sea, el B04, 023, 023, 040. Bien. Este se llama OFINET. Vale, es de la provincia de Almería. Perfecto. Y en el cuarto trimestre hemos tenido un volumen de operaciones de 3.060. Ojo, esta es una clave. Estamos en el A. ¿Por qué? Porque en el A son ya los proveedores, las compras. Bien, perfecto. Pues nada más. En principio, hacia adelante. Luego vemos si hay errores, ¿no? Segundo, tenemos a Pepín el tonelete. Vale, este es de Granada. Perfecto. Pues es Granadino. Bueno, estupendo. Buena gente. 3.000... Perdón, el CIP sería el B18. 18, 901, 025. Mirad, como vamos muy justo de tiempo y lo que estoy haciendo es traspasar esto aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es cortar un poquito, relleno y vuelvo a continuar, ¿vale? Para que no... Porque quiero solo utilizar este vídeo. Y esto es solo traspasar datos, ¿vale? Un segundito. Bueno, ya estamos aquí. Ya lo que he hecho, si os dais cuenta, ha sido... Bueno, vamos a ponerlo... Bueno, traspasar toda esta información aquí. Simplemente es copiar, NIF, copiar nombre, provincia... Vale, sí quiero un poco comentaros esto. Por ejemplo, Deportes Joker en el tercer trimestre hubo una compra de 6.050. Y en el cuarto trimestre un descuento, un abono. Bueno, pues ponemos 6.050 y menos 550, ¿vale? Bueno, eso es la operación. En total, de todas formas, superan esos 3.005,06. Bueno, lo he traspasado todo. He ido poniendo clave A si son proveedores, clave B si son clientes, poniendo su volumen de operaciones aquí en cada uno de los sitios, ¿vale? Y tan solo ahora nos iríamos a la pestaña declarante, señalaríamos aquí y diríamos, oye, vamos a ver si hay errores. Pinchamos y dices, oye, no existen errores. Perfecto, es muy sencillo, ¿vale? Pero es muy importante, porque Hacienda es el modelo chivato de Hacienda, ¿vale? Bueno, en este caso pues tan solo sería imprimir. Nos vamos a declarante, le damos a imprimir, imprimiríamos el modelo. Con eso nos conectamos con Hacienda, no os preocupéis. Esto es simplemente para que se genere el borrador. Aquí no hay ningún tipo de, no hay nada raro. Le damos a guardar, le damos que sí. Y nos generaría, vamos a ver, visos por defecto, que es el PDF. Y aquí lo tenemos, el 347, validado con todas las operaciones, tanto de clientes como de proveedores. Y en el que aparecen todos los clientes, proveedores y su volumen de operaciones que supera los 3.506, ¿no? Con el IVA incluido. Bueno, ya está, perfecto, listo. Muy bien, pues cerramos aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir a un nuevo, vamos a cerrarlo y nos vamos a ir al último modelo. El último modelo es el 349, el de operaciones intracomunitarias. Ya veréis que no es difícil, ¿no? Abrimos modelo, el 349, perfecto. Lo abrimos, el aspecto visual es el mismo. Cambian los datos a introducir, en este caso serían clientes o proveedores intracomunitarios. Bueno, mirad, ¿hay operaciones intracomunitarias? Bueno, vamos a verlas, si tenemos operaciones intracomunitarias. ¿Las teníamos? ¿Con proveedores? ¿Los gabachos locos? Anda, gabachos locos, sí que teníamos un gabachos locos. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué operaciones teníamos con gabachos locos? Bueno, vamos a ver, el mayor, por ejemplo. Nos vamos al mayor, consulta. Perdón, vámonos al mayor. Gabachos locos, gabachos locos. Vamos a ver, y teníamos 1.500 euros. Bueno, pero igualmente hay que ponerlo, ¿no? No tiene esa limitación entre 1.506. Voy a preparar el modelo, casi se me acaba el tiempo. Aquí B18, 28, 20, 12. No voy a poner aquí nada y luego lo relleno, ¿vale? Operaciones, añadimos y sería igual. Código del país, Francia. Venga, vamos a ver, Finlandia no. Francia. Francia. NIF, operador intracomunitario. Bueno, vamos a poner, a ver, esos diría que, si no lo pongo, bueno, vamos a ver al gabachos locos y ponemos aquí el NIF que tenga, ¿no? Si no, lo tendría que dar yo porque tiene que ser algo, pues, bueno, más legal, ¿no? Apellidos, gabachos locos. Ha sido rechazado, sí, porque, bueno, coger un CIF internacional es un poquito más, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí, gabachos locos, SL. Oh, el gabachos locos, nada más. Clave de la operación. Oye, ¿esto qué es? Pues una entrega, no, una adquisición intracomunitaria sujeta, ¿vale? Es una adquisición intracomunitaria. Perfecto, clave. Base imponible, 1.500. Vale. Faltaría el NIF intracomunitario. Bueno, teníamos una operación, ¿vale? ¿Qué hacemos? Una operación intracomunitaria. Bueno, vamos a ver si nos lo valida y me va a decir, oye, falta el contenido del NIF intracomunitario. Bueno, voy a localizar uno que sea real y lo ponemos, ¿vale? Listo. Bueno, aquí tenemos el acogido, el intracomunitario ha acogido cualquiera. Ha propuesto FR y 9 dígitos de número. En todas son 11 dígitos, ¿vale? Gabachos locos, base imponible, Francia. He puesto aquí lo que serían los datos y ya lo único sería tan fácil como que imprimir. Nos vamos a declarante, le damos a imprimir y ya tendríamos para el modelo. Es muy, muy, muy sencillo. Simplemente traspasar a un modelo los datos de quién es el proveedor o el cliente intracomunitario y poner la base imponible de la venta o de la compra. Aquí lo tenemos. Simplemente 1.500, agabachos locos, francés, punto. No hay que hacer nada más, ¿veis? Es muy sencillito. Con eso terminamos ya todos los modelos y pasamos al análisis de cuentas anuales. Venga, ánimo, ya queda poquito.